Y como Lalo me invitó a cantar con él, no se me va a escapar y va a tener que cantar conmigo este tema que dice así. Todos ríen a muy grandes cargadas, al oír del país al sol la rutina, todos ríen y él también ríe con ellos. Padegando en la cantina, en el circo el payaso buen amigo, cumple siempre su misión de hacer gozar. Deseo incontrolable de llorar, hoy mi amigo el payaso está muy triste, y se hunde entre compás de licor, y busca en vano a la chica del trapecio, entre saltos le robo su corazón. Toma un trago viejo amigo, yo te invito, ven conmigo, quiero ocultar mi dolor, y voy al circo a buscar otro payaso, que se ría y no sufra como yo. Va ocultando tras su más cara grotesca, un deseo incontrolable de llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar, es la chica del trapecio, que ha robado el corazón del payaso. Pobre payaso, ríe por no llorar, es la chica del trapecio, que se ríe por no llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar, pero al llegar a la cantina, ese payaso se denubla la mente. Pobre payaso, ríe por no llorar, ven y canta conmigo, Lalo, ven y canta, pero que vamos a gozar. Pobre payaso, ríe por no llorar, él se ríe en la tarima, en el frente, y se va a llorar atrás. Pobre payaso, ríe por no llorar, porque a ese nadie lo quiere, todo el mundo se ríe, lo prefiere, pero no es de verdad. Pobre payaso, ríe por no llorar, y es que el hombre ríe, ríe, y como la magdalena se pone a llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar, es que trae tremendo maquillaje, y la nariz colorada. Pobre payaso, ríe por no llorar, entre ti y yo. ¡Suscríbete al canal! Pobre payaso, ríe por no llorar, y es que el hombre ríe por no llorar, Pobre payaso, ríe por no llorar, y es que el hombre ríe por no llorar, y es que el hombre ríe por no llorar, y es que el hombre ríe por no llorar, y es que la chiquita del trapecio no acaba de abandonar, Le ríe por no llorar, pero que la lón 12 sigue contigo, yo me quiero curar. Ríe por no llorar, las luces están prendidas cuando me interría de verdad. Ríe por no llorar, pero cuando se va pa'l campo, se pone a llorar. Ríe por no llorar, y después en la enclar, le ponen la luz a apagar. Ríe, ríe, pero que ríe, ríe, ríe Ríe, ríe cuando se ve en el espejo con la nariz colorada Ríe, ríe cuando llora Y se dice a él mismo, ¿dónde está? Ríe, ríe cuando llora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la encuentro ¿Dónde está la felicidad? Ríe, 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 ríe Pobre payaso, ríe, ríe cuando llora Si tú lo vieras con los zapatitos Creerle la carita blanca y la naricita miran colorada Pobre payaso, ríe, ríe cuando llora Durante su fusión todo el mundo aplaudiendo Y después, vete para allá Pobre payaso, ríe cuando llora Te lo repito, la chiquita del transvencionador Rodríguez lo acaba de abandonar Pobre payaso, ríe cuando llora Se está comiendo por dentro Y al elemento le llama felicidad Pobre payaso, ríe cuando llora Te lo repito, el payaso está solo y triste y denso Felicidad pero que mira, no, no tiene nada Pobre payaso, ríe cuando llora Y todo el mundo se ríe de él Y no, y no se puede quejar Pobre payaso, ríe cuando llora Pobre payaso, se encuentra triste y hoy solo ríe por no llorar ¡Payaso! Lalo Rodríguez, que se oigan aplausos Gracias, gracias